Feliz lunes, bienvenidos. Primero para comenzar, yo sé que la gente está nerviosa y preocupada y quieren tomar las mejores decisiones para sus familias y la comunidad para conservar la cel y la salud de la comunidad es la prioridad, por supuesto. Antes de aceptar preguntas, quisiera hacer algunos comentarios. Primero acerca de la pregunta acerca de las pruebas. Quiero comentarles cuál es la situación y también que se enteren que nuestro sitio web de DHHS tenemos un tablero en el sitio web que donde todas las mañanas a las 11 de la mañana actualizamos estas cifras siempre pueden ir para obtener las cifras más actuales. A partir de esta mañana había treinta y tres casos en Carolina del Norte en 14 condados distintos. Nuestro laboratorio estatal ha completado trescientas veintinueve pruebas hasta ese momento y ahora tenemos suministros para hacerle pruebas más a mil trescientas personas. Estas cifras solamente reflejan pruebas en nuestro laboratorio estatal. Nosotros sabemos que los laboratorios comerciales y estatales están haciendo pruebas y ampliando su capacidad. Además, tal vez algunos de ustedes hayan visto anoche que el centro de control y prevención de enfermedades actualizó sus guías con respecto a reuniones masivas. Ahora hemos actualizado nuestras recomendaciones para ser consistentes con la CDC y recomendamos que no haya reuniones masivas más de cincuenta personas durante las siguientes ocho semanas por ahora la orden ejecutiva. Restringe las reuniones de más de 100 personas por ahora y esto es para que las autoridades del orden público tengan las pueden hacer cumplir. Las recomendaciones pueden cambiar a futuro. a menos que el señor es prevé y tenga comentarios. Muy bien, con gusto podemos aceptar preguntas. ¿Puedes decir? Y acerca de los bares y restaurantes que estén cerrando. Supongo que han estado hablando al respecto. Si estamos con estamos conscientes de las acciones que han tomado otros estados. Nosotros hemos actualizado las guías para bares y restaurantes. Lo pueden leer en el sitio web. Hay que saber cómo hacer el distanciamiento social, por ejemplo, colocar las mesas a seis pies de distancia si la gente está parada en una línea que haya una separación entre una y otra persona. Es algo que vamos a continuar evaluando y si hay alguna otro cambio, el gobernador claramente lo va a hacer saber. Solamente quiero aclarar cuando está hablando de las guías de cdc que se reúnen, reúnan más de cincuenta gentes. Ahora estamos hablando de 100. Bueno, estas son recomendaciones. La cdc tiene recomendaciones. Sin embargo, por ahora. Lo que está en esta orden ejecutiva, la cifra es de 100 personas aquí. Volviendo al tema de pruebas, nos han preguntado, la gente. Sabe que tiene es familiares que cumplen las guías y han y han tenido dificultad obteniendo pruebas. Es un problema de comunicación o que que sucede, no hay suficientes pruebas. Hemos estado trabajando bastante en desarrollar guías para los proveedores de servicios médicos para que ellos comprendan cómo deben hacer la recolección de muestras y presentarlas ante los laboratorios. Estamos ampliando la capacidad. Hemos estado trabajando listo el fin de semana y cada vez hay más proveedores que pueden hacer esta toma de muestras en sus oficinas. Además, estamos trabajando con algunas de nuestras sociedades privadas y públicas para poder establecer sitios de recolección de muestras para poder ampliar la capacidad de estos doctores. Para ayudar a los pacientes. Por ejemplo, ahorita la situación en las tiendas de comestibles. Hay sitios. Donde se puede llamar gratuitamente o departamento de servicios. No estoy segura acerca de las la pregunta sobre. Tiendas de comestibles a donde donde se pueden hacer las pruebas. Sabemos que hay una demanda de más pruebas estamos tratando de ayudar esas guías para los proveedores para que ellos puedan navegar y resolver cómo ofrecerlas y aumentar el acceso a las pruebas claro para los pacientes que cumplen los criterios. Tiendas de comestibles. Esto es fiebre y síntomas respiratorios y resultados negativos de prueba de gripe queremos ayudar a la comunidad para poder ofrecer toma de muestras de manera más fácil. En qué momento pudiera suceder un toque de queda o no 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 creo que hemos llegado ahí hay muchos pasos antes de llegar ahí. Podemos a seguir evaluando. En cuanto se vea y otra pregunta. La guía para las personas que quieren hacerse la prueba. tal vez que de personas que no muestran síntomas la guía para hacerse pruebas es. Para gente que tiene síntomas fiebre. Tos falta de aliento y que tengan resultado negativo en la prueba de gripe. Buenas tardes yo sé que el presidente ha hablado con el gobernador esta mañana acerca de esta situación y continuamente no sé si sabe usted lo que se habló para desde su punto de vista necesidades por parte del estado por del gobierno federal y si éstas están recibiendo bueno pues yo no tengo conocimiento de la conversación que el gobernador tuvo con el presidente sé que no tengo conocimiento de esa conversación. Por esta mañana parece habrán cosas sin embargo que por parte del gobierno federal y al estado que ustedes hayan solicitado y si éstas se han presentado o no o se están tardando. Bueno, queda claro que hay ciertas partes en cuanto a las pruebas que necesitamos que han sido una barrera pero también hemos estado recibiendo bastante guía muy buena por parte de las oficinas de cdc recomendaciones guías que han sido muy útiles. Lo último, siente usted que las barreras para las pruebas han sido resueltas y creo que estamos en mejor situación que ayer, ayer antes que antes de ayer y mañana mejor que hoy día, espero que sea así. Qué instrucciones de usted para gimnasios, personas que quieran hacer ejercicios, yo sé que la guayen si el gimnasio en si va a cerrar. Bueno, tenemos muchas instrucciones en nuestra página, yo creo que el público. Está enfrentando esto en lugares públicos que se aplican que se aplican a gimnasios como como sería para cualquier otro lugar público, en lo posible, aléjense a seis pies de distancia, limpiando todas las superficies en lo posible, asegurarse de que las personas no vayan allá, si están enfermos, el personal que está enfermo también que no vayan al trabajo, asegurándose de que hayan una política para ausencia, entonces lo mismo que se aplica a otros negocios, especialmente a negocios que tratan con el público, también se aplica a todos estos negocios de gimnasios. ¿Podría darnos una actualización en cuanto a los 33 que mencionó usted? ¿Habrá alguno que está hospitalizado? ¿Habrá un... algún síntoma de... de propagación en la comunidad? ¿Para tener algo claro aquí? Bueno, hasta hoy en la mañana, de las personas que tenemos la información clínica, todos han tenido, ya sea un contacto con alguien o un historial en relación a viajes, entonces todavía sospechamos que haya todavía una propagación en la comunidad, pero hoy día no tenemos documentación de esta propagación en la comunidad. La tercera pregunta, me parece que no tengo... me recuerda cuál era. Si alguno ha quedado... ha sido dado de alta o están hospitalizados, pues no sé si alguien haya sido dado de alta todavía, tenemos una persona que ha sido hospitalizada. Un punto de aclaración para que le declaro todo esto, hasta estas alturas tiene recomendaciones para bares y restaurantes, pero no está pidiendo que cierren. Si es correcto esto. ¿Podría aclarar cuándo y qué laboratorios entraron en funcionamiento? Tengo entendido que hoy día hubo una aprobación de FDA para pruebas en UNC, en la universidad, y, bueno, quizás era, y cumplieron con eso, pero tienen que solicitar permiso de CDC. ¿Podrían ustedes, este es el número de laboratorios que tenemos funcionando? Bueno, aquí estamos en esto en cuanto a los que están funcionando para pruebas. Bueno, hay una variedad de diferentes laboratorios comerciales y universidades que están entrando en acción en diferentes etapas. No tengo la lista exacta de esos otros laboratorios en universidades o comerciales, sin embargo, vamos a tratar de identificar quién está realizando pruebas para asegurarnos de que estemos en buena comunicación con todos. Y, bueno, también hubo solamente un caso adicional que se añadió, añadió hoy día positivo. Entonces, debemos asumir algo en cuanto a eso. Me parece que son 260 pruebas que se han sido presentadas, pero no han sido completadas. Pero, como dijo mi epidemiólogo, o sea que supongo que hemos estado expandiendo las pruebas. Entonces, sabemos que estamos haciendo pruebas a más personas. ¿Cómo damos lectura de una persona un resultado? No quiero darle mucho peso. Se anticipa que vamos a ver más casos. entonces no sé si queremos darle valorar esto más de lo más de lo posible entonces vamos a ver en qué situación estamos después finalmente se ha dicho mucho de que si uno no puede ir a un restaurante que lleve comida para llevar será eso más seguro bueno creo que desde el punto de vista de distancia social desde el punto de vista que no estamos en contacto con otras personas entonces esto significa que tenemos menos bien menos riesgo de infectarnos entonces probablemente llevar comida a la casa será más seguro que ir a un restaurante público son guías también para restaurantes y bares que mantienen ese distancia social si es que las personas están comiendo dentro del establecimiento yo sé que usted dijo una persona estuve hospitalizada en general cómo están los pacientes y ha habido con respecto a la universidad de campo como cuánta gente pudo haber sido afectada ahí y cuál ha sido el proceso en esos dos sitios todo mundo todo mundo está en su hogar no necesitan atención del hospital no sé los detalles del caso de campo por lo que no puedo hablar sobre sobre esto que del caso de target nuevamente no 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 tengo los detalles de esa situación no necesitar de la seguridad de la seguridad infantil y lo que están haciendo cómo están alcanzando estás hablando del grupo de trabajo para resolver el tema de nutrición atención infantil y aprendizaje Creo que el fin de semana, cuando el gobernador habló acerca de cerrar las escuelas de kinder a 12 de octavo grado, esto fue una decisión muy difícil porque hay muchas cosas relacionadas cuando las escuelas cierran. Es importante que los niños continúen aprendiendo y que tengan sitios seguros a donde puedan acudir. Y tres, que ellos, que los niños tengan alimentos de trabajo entre DHHS y el Departamento de Instrucción Pública, está estudiando esta situación para asegurar que los niños estén a salvo, coman y estén aprendiendo. Así que hay muchísimo trabajo que está relacionado con estos tres temas. ¿Qué sucede en las prisiones para mitigar los casos ahí? Sí, cuando hablamos de grupos de congregación de humanos, como también los sitios de atención a personas mayores, y los sitios de las correccionales. Tenemos guías para que ellos comprendan la prevención, la es aislamiento, el estar en cuarentena, estamos colaborando con el Departamento de Seguridad Pública y estamos pensando en estas instituciones igual como otros sitios donde se congrega la gente para que todo el mundo esté a salvo. Que yo sepa no. En cuanto al número gratuito tiene información con respecto al número de llamadas que han estado recibiendo. Hay gente que llama y deja mensaje. ¿Tienen demasiadas llamadas? ¿Cómo están? Sí, como se puede imaginar, tenemos un volumen de llamadas muy alto. Una de las cosas en que estamos trabajando es cómo aumentar la capacidad para poder responder las necesidades y las dudas de toda la gente de Carolina del Norte. Como se puede imaginar, hemos tenido muchísimas llamadas. ¿Cuál sería su recomendación a estas personas que están esperando a recibir una respuesta? Sepan que estamos conscientes y estamos trabajando arduamente para resolver sus necesidades. Me parece que es una persona calmada, pero en realidad el público no lo está. Hay cierta sensación de pánico. ¿Cómo diría usted cuál es nuestra situación actual? ¿Se siente bien de cómo estamos? Está inquieta, cree que está tenemos un equilibrio entre el distanciamiento social. Eso es algo difícil de decir, pero. Pensando en las distintas etapas de un brote. La primera etapa es. Contener. Primero identificar la personas personas que pueden tener con la enfermedad. Creo que hemos sido bastante. bastante proactivos, ahora estamos pasando a una etapa de mitigación comunitaria. Hemos estado pensando a futuro de lo que puede suceder. Y tratar de. A pesar de no, no tenemos transmisión comunitaria, siempre hemos estado pensando a futuro en lo que pudiera pasar y por lo que tenemos una estrategia de contención bastante segura. en cuanto a nuestra capacidad de estar preparados y trabajar entre los diversos sectores. Creo que Carolina del Norte se encuentra en muy buen lugar en cuanto a la preparación. Nosotros como estado creo que estamos en. Tan buen lugar como pudiéramos estar, pero continuamos mejorando, mejorando. Es difícil saber el futuro y tratamos de ser proactivos para proteger la salud de la. Los habitantes de Carolina del Norte. Puedo decir algo más del distanciamiento social de seis pies. Están. ¿Cuál es la situación? Creo que todo mundo debe tomar esto en serio. Como verán, nosotros lo estamos tomando en serio desde el punto de vista individual. La precaución que de los. Personas que pueden seguir es. Decirle a la gente. Por favor, lávense bien las manos constantemente. No se toquen la cara. Traten de permanecer a seis pies de distancia de una persona. Si están enfermos, quédense en casa. Cúbranse la nariz y boca. Si tosen. Lo que ha sucedido en otros países es que estas medidas de sentido común realmente pueden hacer una diferencia. Eso es lo que las personas pueden hacer para protegerse. De aquí a dos semanas desde el primer caso que hemos tenido, o sea que tenemos un. La cuarentena de 14 días quizás pueda concluir mañana. Tal vez algunas personas van a poder salir a la comunidad con la familia. ¿Cuál será el protocolo en cuanto a esto para que las personas puedan continuar con su vida normal? Bien, una vez más vamos a ver la afinación. Cuando una persona está enferma están en aislamiento. Cuando una persona ha estado en contacto con alguien, entonces entran en cuarentena para ver si desarrollan síntomas. La cuarentena de 14 días es para personas que han estado expuestas y esperan 14 días para ver si presentan síntomas. O sea que ese no es el caso de alguien que ha estado enfermo. Si cuando alguien está enfermo, entonces hay criterios que deben cumplirse antes de que puedan salir de aislamiento. Entonces no estoy seguro si las personas que están en aislamiento cumplen con todo ese criterio para salir de aislamiento o no. Pero una vez que salgan de aislamiento, y creo que hemos hablado de esto antes. Una vez que salen de aislamiento, el riesgo de ser contagiosos o ser infectados es muy bajo o casi nada. Entonces lo que nos preocupa es que las personas sí puedan ser bienvenidos a nuestras comunidades nuevamente. Una pregunta más. Tenemos entendido que usted no sabe mucho acerca, o que no nos puede decir mucho acerca de la situación en Target, pero mucha gente tiene mucha curiosidad porque es algo. Pero anticipa usted que en alguna fecha en el futuro, dado cómo está esto, dado dónde estaba la persona trabajando en esta tienda, si esta persona tuvo contacto con el público. Esas son preguntas que muchas personas están haciendo y no tenemos idea. Bien, la investigación local, es decir, de este caso una especie en particular, ocurre al departamento local. Entonces serían ellos que podrían dar los detalles en cuanto a esto. Entonces no tenemos esos detalles de esas investigaciones que se llevan a cabo localmente. Muchas gracias.